En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a usted desde el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos para todos en este jueves de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. Permítanme unas reflexiones en torno al evangelio de hoy. Primero, las diversas reacciones ante la expulsión de un demonio. Dice la palabra de Dios que Jesús expulsó un demonio que era mudo. Esto provocó dos reacciones diferentes. Por un lado, la multitud queda maravillada, se admira. La multitud acepta a Jesús y cree en Él. Por otro lado, los que no aceptan a Jesús y no creen en Él. Estos atribuyen la obra de Jesús a Belsebú, el príncipe de los demonios, e inclusive otros le piden una señal del cielo. Segunda reflexión. La respuesta que da Jesús. Jesús responde a estos cuestionantes en tres partes. Primera parte. La comparación del reino dividido. Jesús denuncia lo absurdo de la calumnia de los escribas. Decir que Él expulsa a los demonios con la ayuda del príncipe de los demonios es negar la evidencia. Es lo mismo que decir que el agua está seca o que el sol es oscuridad. Los doctores de Jerusalén lo calumniaban porque no sabían explicar los beneficios que Jesús realizaba para la gente. Tenían miedo a perder el liderazgo. Se sentían amenazados en su autoridad ante el pueblo. Ven en Jesús una amenaza y hay que deshacerse de Él. Segunda parte de la respuesta de Jesús. Jesús. ¿Por orden de quién expulsan a los demonios? Jesús provoca a los acosadores y les pregunta, si yo expulso en nombre de Belsebú, ¿en nombre de quién expulsan sus discípulos y sus hijos a los demonios? Contexten, expliquen. No sean ciegos. Si yo expulso el demonio con el dedo de Dios es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. No sean insensibles. No sean sordos y ciegos espirituales. Y tercera parte de la respuesta de Jesús. Cuando llegue el más fuerte, vence al fuerte. Jesús compara al demonio con un hombre fuerte. Nadie, a no ser que sea una persona más fuerte, podrá robar en la casa de un hombre fuerte. Jesús es el más fuerte. Por esto consigue entrar en la casa y agarrar al hombre fuerte. Jesús agarra al hombre fuerte y ahora libera a esas personas que están con el poder del mal. El profeta Isaías había usado la misma comparación para describir la venida del Mesías en el capítulo 49. Por esto, Lucas dice que la expulsión del demonio es señal evidente de que el reino de Dios ha llegado. Tenemos un fuerte, Satanás, pero ha llegado el más fuerte, Jesucristo. Lo vence, lo expulsa, pero muchos no quieren ver esta realidad. Tercera reflexión. Quien no está conmigo, está contra mí. Jesús termina su respuesta con esta frase. El que no recoge conmigo desparrama. En otra ocasión, a propósito de una expulsión de un demonio, los discípulos impidieron a un hombre que usar el nombre de Jesús para expulsar a un demonio, pues no era del grupo. Y Jesús les respondió, no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Parecen dos frases contradictorias, pero no lo son. La frase del Evangelio está dicha contra los enemigos que tienen preconceptos contra Jesús. Quien no está conmigo está contra mí, y quien no recoge conmigo desparrama. La otra frase la pronuncian los discípulos que quieren tener el monopolio de Jesús. Quien no está contra nosotros está a favor vuestro. Mucha gente que no es cristiana practica el amor, la bondad, la justicia, y muchas veces hasta mejor que los cristianos. No podemos excluirlos. Son hermanos y obreros en la construcción del reino. Nosotros los cristianos no somos los dueños de Jesús. Es al contrario. Jesús es nuestro dueño. Es hora de unir fuerzas para desterrar tantas y tantas situaciones del mal que nos están ahogando. Que Dios, por tanto, nos ayude a actuar en espíritu de coherencia al Evangelio, así sea. En el nombre Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.